What's up everybody, como están mis amigos? Ya estamos una semana más aquí en la subasta de aquí de Laurel, Maryland Así mis amigos, ¿dónde estamos ubicados? En la 9595 Limbath Court, Laurel, Maryland 20723 Así están mis amigos, incluso en este momento estoy dentro de un vehículo de la subasta Así mis amigos, dentro de un vehículo de la subasta, para que ustedes me escuchen bien Y puedan ver de que aquí en la subasta sí se pueden revisar los vehículos No es como la gente te dice, mira sabes que en la subasta no se pueden revisar los vehículos Ni siquiera te dejan tocarlos, ni siquiera te dejan revisarlos Mira, aquí estoy dentro del carro, si yo quiero pido la llave y lo enciendo Puedo revisar el motor, puedo revisar el aceite, puedo revisar la transmisión Puedes revisar lo que tú quieras en esta subasta Por eso es que me gusta, porque te dejan tocar el vehículo Hay subastas que no dejan hacer eso Si tú no puedes revisar el vehículo, ¿cómo puedes tú garantizar que el vehículo esté bueno? Ahí estamos activos, el primer comentario es para tu huerto en casa Saludos a tu huerto en casa, no sé cuál es su nombre Pero gracias por ser el primer comentario ahorita de la subasta Bendiciones a este... ¿Cómo les menciono amigos? ¿Dónde estamos ubicados? En la 95, 95, Lim, Baff, Cor, Laurel, Estado, Maryland, código postal 20724 Si no lo lograste anotar, recuerda que en mi Instagram aparezco como Call Me Jorge, ahí acabo de publicar en este preciso momento El listado completo de todos los vehículos que hay en la subasta el día de hoy Si hay algún vehículo que te gusta, ve, revísalo, mira cuántas millas tiene Y si puedes venir a la subasta, yo aquí estoy todavía Y aquí te puedo ir a comprar el vehículo que tú quieras comprar Así mis amigos, recuerden que ya tenemos hasta TikTok Aparecemos como Call Me Jorge 1 Tenemos Facebook como Call Me Jorge Tenemos, no sé, de todas las redes sociales que te puedas imaginar Ya estamos ahí, ubicados Así es mis amigos, vamos a comenzar esta sección de la subasta el día de hoy Mostrándole la siguiente parte de la subasta Ahí estamos, bendiciones Dice el muchacho que habló contigo como hace un mes Y pronto gracias Oh, saludos amigos, bendiciones Saludos a José también Machado Bueno mis amigos, comenzamos con la subasta el día de hoy Vamos a ver qué hay de bueno, vamos a ver Porque yo estaba aquí, aquí he metido entre este auto Que estamos aquí ahorita a este lado Aquí estamos en la subasta, miren Está fresco Y aquí adentro de este auto estaba yo Pues comencemos con el auto donde yo estaba Para que ustedes lo vean completamente Y bueno mis amigos, este es el vehículo en el que estaba yo Este es un Lexus del año 2001 Ahí lo pueden ver, Lexus del año 2001 Este cuesta $1,200 dólares amigos $1,200 dólares por este bonito Lexus color gris Verá, color silver como alguna persona le diría Color plateado como le diríamos en Guatemala Verá, por $1,200 dólares a cientos de piel Te puedes llevar este vehículo Bastante bonito, bastante exótico Así mis amigos, saludos a toda la gente de México Por supuesto que todo el tiempo están activados en el canal Así mis amigos, todo el tiempo están ahí Dándole like a las publicaciones Compartiéndolos con sus amigos Y eso, eso se agradece amigos Se agradece de todo corazón Tenemos este otro amigo Es un Chrysler año 2001 Que cuesta ¿Cuánto amigos? $500, $500 dólares Es el precio de este vehículo Ustedes no lo van a creer Jorge, ¿Cómo es posible que puedan haber carros de $500 dólares? Si los hay amigos Aquí está, miren $2001, $500 dólares Así es Vamos a seguir viendo el costado amigos Por este lado Saludos a la gente Por supuesto a todos nuestros amigos A la gente de Guate Aquí tenemos a nuestro amigo A Tony Que está saludando desde Guatemala Bendiciones a la gente de Guate Por supuesto Mi terruño, mi tierra Ustedes sabían que yo soy guatemalteco Ahí estamos Pues si no lo sabían Ahora ya saben Saludos a toda la gente de Guate México, Honduras Nicaragua, Costa Rica Panamá, Colombia Venezuela Perú Paraguay, Uruguay Argentina Bolivia Brasil Muchos países amigos Tenemos aquí de este lado Año 2001 Lexus Tenemos este Honda También con 114,000 millas Año 2004 Este lo venden por $1,000 dólares Por $1,000 dólares Lo quieren este vehículo Miren el daño que tiene aquí enfrente La verdad Hay vehículos que se venden igual Por supuesto Pero en la casa Que se venden por un precio bastante cómodo Y no tienen daños muy grandes Entonces Ustedes tienen que averiguar Si ese daño les conviene Si no es muy caro para la reparación Todo eso ¿Me entienden? Año Este es año 2004 Y tiene 114,000 millas Así es mis amigos Vamos a seguir viendo un poquito más La parte de adentro de este vehículo Esta sería la parte de adentro amigos Vamos a ver desde la parte de atrás Vemos que este es un cupé No, este es un auto de dos puertas Si es un cupé Ahí lo pueden ver Bastante bonito vehículo Este es el que En el que yo estaba hace un ratito Miren Les voy a mostrar la parte de adentro también Para que ustedes vean Que aquí los complacemos Este miren Es el Lexus en el que yo estaba ahorita Aquí estaba yo sentado Y esos son los asientos de cuero Que tiene este vehículo Está bastante bonito Como les digo Autos para ir al trabajo y regresar Están bastante bien Saludos a las 13 personas 14 que están viendo el video ahorita En este momento Este que estamos aquí amigos Pero es que les digo Que la mayoría de autos aquí Son autos con título limpio Este es el único Dice Es un auto rebuild Que significa que fue reconstruido Que estuvo en un choque Y fue reconstruido Así es de que Es muy importante eso también Hay que destacarlo Verdad Que aquí la mayoría de autos Son autos Con título limpio Por ejemplo Este 2004 Cuesta 500 dólares Con título rebuild O salvage Tenemos este otro amigos Es un GMC Año 2004 Que cuesta Mil dolarucos Mil dolaritos Mil verdes Greenes Tenemos este Que es el siguiente vehículo Este es el que puse En la portada Mucha gente A lo mejor va a venir Por el auto de la portada Es esta Esta es una Expedition LT Ahí la pueden ver Una camioneta muy Muy grande A la gente de México Le gusta mucho Este tipo de vehículo La verdad que son bonitos Porque por dentro Son súper cómodos Súper suaves Súper espaciosos Entonces sí La verdad que está Bastante bonito Me gusta mucho Este Vamos a ver el precio De esta camioneta Vemos que los aros Todo está bastante bonito La persona que lo tenía Lo cuidó bien Miren el precio Dos mil trescientos dólares Con descuento Dos mil trescientos dólares Con descuento Cuesta esta camioneta Año dos mil tres Miren Año dos mil tres Dos mil trescientos dólares Es el precio Bastante bonita Me gusta mucho La pintura no está nada dañada Este Vemos que todavía No la han comprado Que ellos la están Tratando la manera De comprarla Vamos a ver la parte de adentro Vemos que a ellos Les ha llamado mucho la atención Verán Ahí podemos ver Esta sería la parte Del panel de la puerta Miren Bastante bien Me gusta Me gusta Me gusta El radio Bastante bueno Vemos que aquí están Los sillones en la parte de atrás Tres filas de asientos Amigos Díganme si a ustedes Les gustaría comprarse Este tipo de camionetas Si les llama la atención Si creen que son autos Que a ustedes les gustaría comprar O si creen que lo mejor No son autos Que ustedes quisieran comprar Saludos a la gente de Honduras Por supuesto En la casa Como siempre Tirando las baleadas Mándenme un par de baleadas Para tomar con café Para el desayuno Así es mi gente Tenemos este Es un 2005 Ese es un Mazda Mazda 3 del año 2005 Miren el precio Solo miren el precio amigos 1600 dólares 1600 dólares Por este vehículo Saludos amigos Anthony Amigo Anthony Me ha seguido Por todas las redes sociales Lo tengo en Instagram Lo tengo en Colmi Jorge Viajes Lo tengo en Colmi Jorge Lo tengo En todos lados Hasta en Go with Pedro Javier Olmos Este amigo Se apoya con todo Saludos mi buen Anthony La verdad increíble Gracias por el apoyo Incondicional Que siempre le brindas A todos los canales Eso es muy bueno Y la verdad que se aprecia mucho Aquí tienes un amigo más Bendiciones hermano Y seguimos aquí De este lado amigos Tenemos este vehículo Este es un 2005 como les dije Vale 1600 dólares 1600 dólares Este saludos a mi amigo Henry Por supuesto Saludos a mi amigo Henry Dice que nos ve Desde Indio Desde Indio Dice acá con su esposa Nomás Mira tus videos Y luego quiere ir para allá Bendiciones Amigo Henry Arroyo Ahí estamos No 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 hay problema Fuerte abrazo Mi amigo Anthony Saludos también a Valentino Y saludos a Hola no Ese nombre está bastante bueno Hola no Tiene 127 mil mías Este Ford Año 2009 Amigos Increíble Vale 1500 dólares También Bastante bonito Tenemos este otro amigos 2010 Aparecemos en Facebook En Instagram Y en TikTok En todos aparecemos Como CallMeJorge CallMeJorge Por todas las redes sociales Con la única diferencia Que en TikTok Aparecemos CallMeJorge Y uno al final Así es mis amigos Vamos Miren aquí este lado 2010 Es una 2010 Que cuesta 2200 dólares Dice Low Brakes Que significa Frenos bajos O pocos frenos Así saludos a toda la gente Del Panamá Toda la gente Del canal de Panamá Tenemos este otro amigos Un famoso Jaguar Un famoso Jaguar De este 2004 Y cuesta 500 dólares ¿Alguna vez creen ustedes Encontrar un carro Jaguar De 500 dólares? Miren 500 dólares Año 2004 113 mil mías Ahí lo tienen amigos Bastante bonito Habría que ver que tiene Por el precio Asumo que ha de estar dañado Entonces ahí sí que habría que ver Si conviene o no conviene Al final de cuentas Ustedes son los que saben Este es un año 2008 Que tiene 114 mil millas Un Honda Civic Del año 2008 Con 114 mil millas Saludos a toda la gente de Perú A ver si sale una Tacoma Fíjate que el día de hoy No he visto Tacomas Solo hay una Solo hay una Que está por allá ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a complacer Vamos a complacer A nuestro amigo Que nos está pidiendo Ver la Tacoma Vamos a ir a ver la Tacoma Véngase conmigo Véngase a este lado Vamos a ir a buscar La Tacoma Porque después de esto No creo que la encontremos todavía La Tacoma Está por allá Arriba Véngase por este lado Vamos a ir a buscar La Toyota Tacoma Para que vean Que aquí Se les complace Siempre que ustedes Quieren ver algún vehículo Aquí nosotros Les traemos Los vehículos Aquí no nos No nos hacemos Los locos Como dirían por ahí Saludos ¿A quién fue el que pidió La Tacoma? Este A nuestro amigo Cabroncillo El nombre está bastante bueno Nuestro amigo Cabroncillo Que está aquí De este lado Saludos a los amigos Que vienen también del canal ¿Ya vieron algo por ahí? ¿No? ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Me avisan o qué? Esta también me la pidió Una suscriptor O un suscriptor No me acuerdo muy bien Me preguntó Que cuál era el precio De la Motorhome Pero la verdad es que Ya le quitaron el precio Pero la última vez Que la vi Estaba en 4,500 dólares Creo que ahorita Ya está en hold Que alguien ya pagó Por ella Entonces yo creo Que se la van a llevar Pero esta Hay un video completo En el canal Donde estoy mostrando Esta Motorhome Que está bonita Mis amigos Por dentro Ok Les muestro amigos Esta es la única Tacoma Que hay aquí ahorita En el Aquí en el En el En la subasta Amigos Esta dice Que cuesta 1250 dólares Es del año 96 Miren 1250 dólares Del año 96 Aquí lo pueden ver Ahí está Miren Es la única Tacoma Que he visto Ahorita En En la subasta Miren Esta es la parte Del interior Amigos Ahí la pueden ver Esta es la parte Del interior Parte de enfrente Esta es la única Tacoma Amigos Que yo les puedo decir Que tenemos ahorita En el canal Verdad Que tenemos ahorita Aquí en la Aquí en la Aquí en la subasta Tenemos este otro Este es un Toyota Amigos Del año 2008 Vale 1725 dólares Verdad Este Por el momento Esa es la única Que he visto Sigamos de nuevo Regresemos A nuestro lugar Donde estamos haciendo Nuestro en vivo Porque tuvimos que caminar Hasta acá Para venir a grabar La Tacoma Pero si amigos La verdad que la estoy pasando Súper bien Este día Es más como más relajado La verdad es que otras veces Me toca que andar corriendo Me toca que andar Este ayudando a la gente Pero el día de hoy Todo está Hey what's up brother Vamos a abrir Entonces amigos Este día es un poco más relajado Un poco más tranquilo Este ya les grabé Con este va a ser el tercer video Y eso me gusta Subir videos Algunas veces no puedo Porque la gente se me acerca Que necesitan ayuda Para comprar un vehículo Entonces La verdad que me da pena Decirles que no Entonces dejo de grabar Para poder ayudarles a ellos Pero el día ya está siendo Bien relajado Me gusta Sigamos viendo A ver que encontramos Por aquí No se les olvide amigos Suscribirse a este canal Ya que aquí Ustedes van a encontrar Los mejores precios Los mejores autos Las mejores ofertas Solamente aquí En este canal Colmi Jorge Regálenme un like también De esa manera Ustedes me apoyan Verá Me apoyan Y si acabo de ver Una Ford Expedition Yo trabajo En el sistema eléctrico Así es mis amigos La Ford Expedition Ya la pasé La verdad Al principio del video Ya pasé la Ford Que está aquí Pero le voy a dar Un vistazo rápido Si tú quieres verla completa Puedes regresar el video Y ahí la vas a ver Cuando yo termine De subirlo Ford Explorer Dos mil trescientos dólares Año dos mil tres Con descuento Posiblemente Te la dejen Unos mil ochocientos dólares Unos quinientos De descuento más Así de que Esta la Ford Ah no Esta es la Expedition Bueno Seguimos de este lado Amigos Tenemos una dos mil cinco Es una Jeep Del año dos mil cinco Cuesta mil doscientos dólares Y tiene ciento doce mil Millas Así mis amigos Ciento doce mil millas Una Jeep Una Jeep A dos mil cinco Para la gente Que le gusta la Jeep Cuatro por cuatro Aquí la podemos ver Vamos a ir a ver Un poquito más La parte de adentro Vamos a ver Está cerrado amigos Está cerrado Y está fea por dentro La verdad Miren Sion está sucio Le pusieron un cover Que el cover está roto Esta camioneta Necesita una buena limpiada Por dentro Hay gente que Hay gente que no O sea no cuida Los vehículos amigos Hay gente que sí La verdad que no los cuida Regalenme un like amigos Para que lleguemos Por lo menos a los cien likes Tenemos de este lado amigos Esta es una GMC Envoy Ahí la pueden ver Años mil cuatro Y cuesta mil doscientos dólares Mil doscientos dólares amigos Buena Bonita Y barata Las tres veces En una camioneta En una familiar En una van familiar Ahí la pueden ver GMC Miren que precio Mil doscientos dólares En ningún lado Van a encontrar una camioneta De estas en mil doscientos dólares En ningún lado amigos Saludos Omar Dice Dodge Caravan Dice Dodge Caravan Dodge Caravan Todavía no he encontrado Una Caravan Pero por ahí Si encontramos una Te la voy a enfocar amigos Saludos Seguimos de este lado amigos Tenemos este Hyundai Este es un Hyundai Este es un Hyundai Tiene ciento treinta y seis mil millas Ahí lo pueden ver Este es el millaje del Hyundai Vamos a ver la parte de atrás De los sillones Este está bueno como para taxi Amigos Estos carros Son bastante buenos para taxis Porque son carros que Este no gastan mucha gasolina La verdad Entonces habría que ver A ver que tal Vamos a ver el millaje Vamos a ver el millaje Y vamos a ver cuánto cuesta Este vehículo Mil ochocientos dólares El precio Años mil ocho Ciento treinta y seis mil millas Color gris Ahí lo pueden ver Miren Está bastante bonito El vehículo La verdad que me gusta Vamos a pasar al siguiente amigos Este es un Ford Como el que utiliza la policía Aquí en Estados Unidos Años mil siete Mil seiscientos dólares El precio Ciento dieciséis mil millas Es el millaje Que tiene este vehículo Así mis amigos Ese es el precio Ese es el millaje Y ustedes se van a ver Como unos auténticos Policías En la calle Así mis amigos Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo Este lado Miren estos autos Como son por dentro amigos Yo nunca había entrado En estos Pero son enormes Miren El tamaño El tamaño de estos vehículos Son Pero grandes por dentro Miren Wow Ahí está miren La parte de atrás La parte de atrás Y la parte de enfrente Que espaciosos Esos vehículos de adentro La verdad Así es Así es mis amigos Sigamos viendo por este lado Sigamos viendo por este lado Todavía no he visto Este una Dodge Durango Pero si aparece una por ahí Pendiente al video amigo Aquí tenemos Ese es una Nissan Es un Nissan 2007 Que cuesta mil dolarucos amigos Mil dólares Te puedes llevar este Nissan Es un Nissan Ahorita les voy a decir Que modelo es Verá Este es un Nissan Vamos a ver que modelo es Que modelo es este amigo Ustedes que Que saben Un Taurus Dice nuestro amigo Este es un Versa Un Nissan Versa Miren Estos para taxi amigos Buenísimos Estos vehículos para taxi Quedan perfectos La verdad Les soy sincero Son muy buenos Muy aguantadores Año 2007 Miren Mil dolaritos Cuesta el Nissan Versa Bastante bueno Y bueno Seguimos Seguimos por este lado amigos La subasta está Bastante buena El día de hoy Este Vamos a ver Cuanto cuesta este Este cuesta otros mil dólares Miren Es un A 2002 Ford Creo que es una Ford Explorer Si es una Ford Explorer 2002 cuesta mil dólares Y tiene 143 mil 143 mil Dolarucos 143 mil dólares 143 mil millas amigos Me estoy confundiendo ya 143 mil millas Tiene este vehículo Este Sigamos viendo aquí Por este lado amigos Vamos a ver La pintura está un poco mala De esta Ford Explorer Pero habría que ver Si el motor y transmisión Está bueno Pues que les digo Habría que Me entienden Si el motor y transmisión Está bueno Eso es lo importante Lo demás es físico Lo demás se arregla fácil No necesita mucha inversión Por ejemplo la pintura Este Que les digo Un rayón Un choque O algo así pequeño Me entienden Que los virus no bajan O cosas así Pues eso se puede arreglar fácilmente amigos Ya somos 102 personas Pero nada más 31 likes amigos Veo que a nadie Le está gustando esta transmisión Nadie Nadie quiere ver transmisión Creo que A ninguno de ustedes Quiere que venga Allá a grabar los sábados Porque solamente 31 likes Eso significa que Que no les gusta pues Significa de que Quieren que Que dejen de hacer videos Eso es lo que he visto Verdad Así amigos Y entonces amigos No les gusta que les venga A hacer videos los sábados Miren yo tan feliz Que vengo aquí A grabarles a ustedes Todo eso Miren aquí A subirles el video A mostrarles los carros Por dentro y por fuera Un saludo a toda la gente Regálenme un like Nada les cuesta Solamente Clack Ahí al dedito Y suscríbanse Ahí si no se han suscrito Sigamos viendo amigos Porque está bueno el día Tenemos Este es un Honda LX Es un Honda Civic LX Amigos Está bastante bonito Color blanco ¿Me entienden? Así Bien fachoso Como dirían Algunos países ¿Verdad? Bien fachos Miren Bien limpio por dentro Está este Miren Bastante limpio Bastante bonito Ya somos 46 likes Miren Ya ven Ya ven que no les cuesta nada Regalar un like Aquí tenemos Este cuesta 1500 dólares Es del año 2004 ¿Me entienden? Un Honda Un Honda Un Honda Este Ahí está Miren amigos Bastante bueno Es un problema amigos Que tengo Con la calidad de los videos Ayer les mostraba Ayer les mostraba De que De que tengo Cámara digital Tengo La GoPro Tengo Micrófonos Incluso compré Este otro micrófono Que está aquí detrás Pero sinceramente No sé Ya no sé Cómo mejorar La calidad Porque para hacer videos En vivo Tiene que ser Por medio del teléfono O por medio de la GoPro Y la GoPro No se puede conectar Al canal Por eso es que no se ve bien Y el teléfono Si se puede conectar Pero el problema Que la calidad del teléfono No es la misma Entonces Lo mejor que puedo amigos Si no voy a intentar Hacer subir videos Pero ya editados Videos ya editados Que llego en la casa Más tarde Y le subo El video Con mejor calidad Pero ya va a ser Ya en la mera tarde O en la noche Así como lo sube Nuestro amigo Javier Olmos Así mis amigos Seguimos de este lado Tenemos esta Es una Mercury Del año 2007 Que cuesta 1500 dólares Y tiene 135 mil millas Ahí estamos amigos Este Vamos a ver Qué tal Este Este es la Mercury La parte de adentro Amigos Vean Este es la Mercury De la parte de adentro Saludos a toda la gente De Lima Perú Que siempre Todas las semanas Son de las personas Que siempre Están Aquí Metidas en el rollo Aquí miren amigos Aquí está Miren El Mercury Four wheel drive Es una Mariner O Mariner Ahí ustedes saben Cómo se pronuncia Mejor que yo Ahí está Miren La Mercury Está bastante bonita Por dentro Y por fuera La verdad Me gusta Cómo se ve La verdad que La pintura se encuentra Bastante bien Me gusta No habría que invertirle Mucho en cuestión de pintura Habría que ver Si el motor y transmisión Está buena Pero si no Nada más Que dice nuestro amigo Omar Aquí seguimos De este lado amigos Tenemos esta Esta es una Ford Escape Una Ford Escape Aquí la pueden ver En pantalla En este momento Color negro Verán Ahí vamos a ver La parte de enfrente Ahorita En unos cuantos segundos Amigos Cuánto cuesta Cuesta 122 Cuesta 3 mil dólares Año 2009 Y tiene 122 mil millas 122 mil millas Ford Escape Miren Ahí la pueden ver Ford Escápate Una Ford Escape Ahí lo pueden ver amigos Este El Acura El Acura No sé dónde está ahorita amigo Conforme vamos mostrando Los vehículos Vamos a ir Vamos mostrándolos De repente lo encontramos Por ahí Porque no puedo abandonar La Este El en vivo Solo podría buscar un vehículo Este La gente pues se aburriría mucho Si de repente lo encuentro Lo voy a subir al Instagram Y ahí puedes llegar a verlo Ok Tenemos este amigos Cuesta 3 mil dólares Año 2009 Está bastante bonito Como le digo Ford Escape Bastante bonito 122 mil millas Poco millaje Y pues está cerrada Si no les mostraré por dentro Pero tiene asientos de piel Amigos Asientos de piel Ahí la pueden ver Miren Saludos a toda la gente Del Ecuador Que tampoco se pierden Uno de los videos Son gente Las que más apoyan Son suscriptores De los que más apoyan Al canal Amigos Increíble Mira Mira cuál está ahí Ahí tenemos El Acura Acura TL Mira Acura TL Ahí está Ahí está Así de que Tus súplicas Fueron escuchadas Ahí tenemos el Acura Ya te lo voy a mostrar Así mis amigos Seguimos Este vale 900 dólares Años 2001 VNW Convertible Color rojo Así es mi gente Para alguien que quiera Tener un proyecto Con su hijo Con su hija Y agarrar un carro Desde cero Y ponerlo bonito Así como para llevarlo A las exposiciones de carros Este carro está perfecto Miren Cambiarle los aros Mandarlo a pintar Arreglarle el interior Ponerle un buen motor Y todo lo demás Increíble Muy bueno Está excelente Con Vicente Fernández Seguimos de este lado amigos Tenemos este Que vale 500 dólares Que por cierto Ya se vendió Este es un Honda Accord Verán Ya se vendió amigos Muelo 2000 Se fue Se fue Se fue Después tenemos Este otro amigos Este es un Mazda 3 Mazda 3 Año 2005 Que también está Está muy bueno Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Este es un Mazda Miren Año 2005 500 dólares Y vamos a mostrarle A nuestro amigo Miren los que se vienen ahorita Miren Solo navesotas Miren Se nos viene un Audi TT500 Se nos viene un 325 Bien doble Y se nos viene El Este El Acura TL Comenzamos con este amigos Tenemos este Es un año 2004 Cuesta 3000 dólares Es un Acura TL Ahí lo pueden ver Bastante bonito El vehículo Para la gente que le gustan Los Acuras Este vehículo está bastante bueno Vamos a ver la parte Del interior Esperando que esté abierto Amigos Porque es el problema Alguna vez que está cerrado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Crucemos los dedos Ah Está cerrado No puede ser Pero bueno Vamos a mostrarlo Aunque sea solo así Esta es la parte Del interior De la Acura Amigos Hay un amigo Que nos estuvo preguntando Ahí Que quería ver El Acura Mira amigo Aquí está Este es el Acura Mira Que me estás pidiendo ver Ahí lo puedes ver Está bonito Vamos a ver la parte de atrás Verán Esta sería la parte de atrás Mira Puedes ver Que tiene sus asientos de piel Que también no está tan mal Está bastante bien Está cuidado el vehículo Verán Vamos a ir a ver La parte del otro lado El precio Como te dije Es de 3000 dólares El año es 2004 Ahí lo puedes ver Vamos a ver La parte del otro lado A ver Cómo se logra ver De aquí para allá Mira Aquí está Mira Tiene su protector En los sillones Su pantalla Vamos a ver La parte de atrás también Ahí podemos ver Está bastante bonito El vehículo Hay mucha gente Mucha gente Que le gusta Lo que es el Acura Pues aquí está No se diga más Complacido Acura Color blanco TL Seguimos por este lado Amigos Tenemos este bonito Este es un Audi TT Ahí lo podemos ver Auto bastante deportivo Para la gente Que le gustan Los autos deportivos Vamos a ver Cuánto cuesta Este vehículo Imagino que debe estar cariñoso Porque estos autos Son bastante caros Cuesta 5 mil dólares 5 mil dolarucos Años 2001 Amigos Miren Años 2001 5 mil dólares Ahí lo pueden ver Bastante bonito Este vehículo Convertible Para la persona Que se lo quiera llevar Tiene 105 mil millas Amigos Miren 125 mil millas ¿Qué más quieren amigos? Aparezco en Instagram Como Callmejorge Así como estoy en YouTube También estoy en Instagram Ese también Está cerrado Amigos Que mala suerte Tuvimos hoy Pero vean Aquí lo pueden ver Por lo menos un poco Verán Ahí está Veamos que es de Transmisión manual Por supuesto Es un auto deportivo Transmisión manual Techo descapotable Entonces Ya se imaginan Ustedes Llegándole a la Kimberly Con este auto Se verían bien Mamalones Así es amigos Y bueno amigos Regálenme un pequeño like Solamente Tenemos 130 personas Viéndole en vivo Y solamente 72 likes Regálame un like De esa manera Me motivas Para seguir subiendo Más videos Sigamos viendo Aquí a este lado Tenemos este BMW Aquí miren 325 XL XI Verán Ahí está Miren bonito Bien W Vamos a ver Cuánto cuesta este Me gusta mucho Aquí está de este lado Amigos Bastante bueno Me gusta mucho amigos Este Si amigos Yo no vendo Los Yo no vendo autos La verdad Yo solo solamente Subo los videos Los que venden los autos Son ellos Los que están allá Se llama Premier Public Auto Action Entonces A quienes Les tienen que hablar Es a ellos Amigos Ellos son los que A ustedes Les van a vender Los vehículos Yo lo único que puedo hacer Es si ustedes vienen Aquí a la subasta Yo les puedo ayudar A comprar su vehículo Pero yo Venderles un auto Yo no puedo amigos A menos de que Yo lo compre para mí Lo arregle Y lo ponga a la venta Entonces sí Pero De lo contrario Todo lo que ustedes ven Aquí en la subasta No es mío Es de Premier Public Picaro Action Yo simplemente vengo acá A ver los vehículos A subirles los videos Para que ustedes Conozcan más De cómo es el proceso Y cómo funciona esto De la subasta pública Y bueno amigos Se nos viene Un último video Vamos a cubrir Esta parte de este lado Pero Tengo que ir a tomar Un poquito de agua Agarrar un descanso De un par de minutos Y después volvemos Con más vehículos Para todos ustedes Para ver La última parte De la subasta Y si ustedes quieren Pues hasta les podemos Hacer otro video más De lo que son Aparte La otra mitad De los autos Que no funcionan Que ayer Ya no les pude mostrar Así de que Les mando un fuerte abrazo Recuerden que se les quiere mucho A todos ustedes Se les quiere ya gratis Nos vemos en el siguiente video Dentro de poco Les mando muchos abrazos Muchos besos Y nos vemos dentro de poco tiempo Con la segunda parte Con la ter Cuarta parte creo yo Con la cuarta parte De la subasta Así de que Se les quiere mucho Nos vemos en el siguiente video Bendiciones Se les quiere Se les quiere De todo corazón Nos vemos en el siguiente En vivo Que comenzará En un par de minutos Bye bye Oh suscríbanse Suscríbanse Suscríbete Ahorita mira Córtalo en vivo Y ve y te suscribes Que te cuesta No te cuesta nada Y a cambio Recibes las notificaciones De todos los videos Que subo cada fin de semana Ahora si Nos vemos en el siguiente video Bye bye